Muchas gracias, señor Presidente. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. Se conmemora la lucha de las mujeres a lo largo de la historia para tener las mismas oportunidades que los varones. En este marco, la Coordinadora de Feminismo del Uruguay emitió su proclama bajo la consigna Huelga Feminista, Memoria de Lucha, Día de Paro y Tiempo de Rebelión. La proclama expresa que la lucha feminista conforma un entramado de resistencia frente a las avanzadas fascistas, misóginas, racistas, homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas que se expanden en nuestro continente. Orquestada desde las alianzas militar, financieras y religiosas que redoblan las jerarquías y las violencias. Hay muchos aspectos sociales, jurídicos y académicos que siguen desvalorizando, invisibilizando a las mujeres y por ende naturalizando prácticas machistas o patriarcales. En otro párrafo declaran Estamos hartas del acoso callejero y de la violencia sexual. La cultura de la violación está para disciplinarlo. Nos remarca que las calles no son nuestras, que las noches no son nuestras. Nuestros hogares tampoco son nuestros si en ellos también nos violan. Confiemos en lo que sentimos y decimos que no es no. Si no dijimos que sí, también es no. Sigamos rompiendo el silencio. Ante la violencia machista, autodefensa feminista proclama. En este punto, señor Presidente, quisiera detenerme para aclarar el significado del término feminismo, que lamentablemente hay ciertos sectores sociales y políticos que por medio del engaño y una interpretación retorcida del término buscan oponerse a estas reivindicaciones. Un diccionario de Larrae torpemente define el feminismo como la doctrina social que concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que los hombres. Considerar elevar a la mujer a la categoría del hombre como modelo es suprimir o por lo menos disimular cualquier imagen de mujer como ser activo, dueña de su propia lucha. Señor Presidente, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de la que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelos de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que ella requiera. En mi modesta opinión, el feminismo es la lucha por la libertad en la cual todas y todos debemos tomar partido. A modo de homenaje, y finalizando, señor Presidente, quisiera para todas las feministas dedicarle un fragmento de un texto de Eduardo Galeano, que se llama Juana. Como Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz se hizo monja para evitar la jaula del matrimonio, pero también en el comento su talento ofendía. ¿Tenía cerebro de hombre esta cabeza de mujer? ¿Por qué escribía con letra de hombre? ¿Para qué quería pensar si guisaba también? Y ella burlona respondía, ¿qué podemos saber las mujeres si no filosofías de cocina? Como Teresa, Juana escribía, aunque ya el sacerdote Gaspar de Astete había advertido que a la doncella cristiana no le es necesario saber escribir y le puede ser dañoso. Como Teresa, Juana no solo escribía, sino que para más escándalo escribía indudablemente bien. Como Teresa, Juana fue amenazada por la Inquisición y la Iglesia, su Iglesia, la persiguió por cantar al humano tanto o más que a lo divino y por obedecer poco y preguntar demasiado. Arriba las mujeres, los varones tenemos que seguir aprendiendo para acompañarlas en su lucha. Gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias.